¡Suscríbete! Amanecerá Algo nuevo Está por Comenzar Tus hijos Claman por Un despertar Cielo y Tierra te adorarán Tu reino Y gloria se establecerá Cielo Y tierra Te adorarán Tu reino Y gloria se Establecerán Cantando Santo Bueno Incomparable Dios Bueno Incomparable Dios Eterno Tu reino Se establecerá Alto y sublime Tu trono Permanecerá Algo nuevo Está por Comenzar Tus hijos Tus hijos Claman Por un despertar Cielo y Tierra Te adorarán Tu reino Tu reino Y gloria se establecerá Cielo Y tierra Te adorarán Tu reino Y gloria se establecerá Cantando Cantando ¡Santo! ¡Huelo incomparable Dios! Cantando ¡Santo! ¡Huelo incomparable Dios! Más anseso